Música Es que bueno, en primer lugar, obviamente que A mí me encantaría sacar un disco al año Me encantaría que las cosas fluyeran así Obviamente sería lo óptimo, lo mejor para mi carrera Y pues sí, desafortunadamente Quieres hacer reír a Dios, cuéntame tus planes El disco anterior Que se titulaba Eric Se quedó a media salida Hubo cambios Se requiere de muchas cosas para llegar a esto Se tienen que conjuntar muchas cosas Y entonces el lapso entre el disco anterior Y este se sintió más Porque el disco pasado fue como si no hubiera existido Aunque sí existió Y después eso, en el Inter también vienen cosas importantes para mí Como producir Miren lo de Timbiriche que fueron dos años En este proyecto Que además me dejó muchísimas cosas Muchas satisfacciones Y por otro lado también llegó otro proyecto importante Dentro de mi carrera como productor Como Neil Guarruz Que es la primera banda que firmé en mi disquera Que en el área alternativa Pues fue muy exitosa Y estuvo en los primeros lugares del reactor Y como una de las canciones más pedidas Y esos son ámbitos y áreas que también Pues me prenden muchísimo Y la otra es esa Que el disco igual estaba terminado Desde principios del 2009 Y la negociación y todo esto Se va aplazando en la salida de los discos Entonces sí Los tiempos no los decido yo Sin embargo También me voy a procurar Pues sí Seguir No apresurarme por sacar un disco El cual yo Yo siento que no está listo Nada más por Por darle una continuidad Sacar algo Ahorita el ejemplo Es que todo este año he estado componiendo Y ahora que estamos empezando a hacer El nuevo disco Dentro de unos cuatro meses Ya está muy avanzado Y esto es algo que también no había hecho Esperaba que terminara el ciclo del disco Para empezar a hacer otro Y entonces pues empieza a componer La primera canción Y sin embargo aquí ya hay un camino andado Y también me facilita mucho La situación en la que me encuentro Creo que este disco Este disco me ha dado credibilidad Hay muchos colegas Que están prendidos por trabajar conmigo Me ha abierto muchas puertas Esa es la verdad ¿Perdón? ¿Quiénes son los que quieran tratar conmigo? Pues no sé O sea No es que antes no quisieran Es que a lo mejor También esto me ha acercado A que escuchen el material Y lo que estoy haciendo Y se prendan Oye está bien padre Oye pues a ver cuando nos juntamos ¿No? En el caso de Leonel Con quien me juntaré en el negro a componer No sé Me estoy adelantando un poco a lo que En el caso de Todavía no tenemos bien utilizado Para el próximo disco Pero la idea es tener Algunos vueltos Y algunas intervenciones Y es algo que por ejemplo He platicado con mi compadre Con Beni Con Siente Que en algún momento Cantaron la rueda juntos Pero todavía no está aterrizada ¿Sabes? Entonces a lo mejor sí sale Pero bueno Es algo que está platicado Igual con Yuri Con Yuridia Oye que padre Sí me encantaría Sí pero Que no sé Que esté aterrizado Pero sí Hay planes a ello En algún momento Con Belinda Antes de hacer El concierto Que vamos a hacer mañana Que me invitó a cantar Para esta causa De Los niños con cáncer Este Habíamos tenido un acercamiento Inclusive Era muy probable Que el sencillo este Que íbamos a sacarlo Lo cantamos juntos ¿Me entiendes? Entonces Este Se está como Armando bien Al parecer Voy a trabajar con Aureo Vaqueiro ¿No? Una coproducción Y Aureo El segundo disco Que hizo profesionalmente En su carrera Fue uno mío ¿No? Frecuencia Frecuencia Continental ¿Frecuencia Continental? Sí Creo que sí Este Y es bueno En fin O sea es alguien Con quien tengo Muchas cosas en común Y hay una aprendidez Y entonces viene este momento De que A los dos nos prende a hacerlo Y Y así se han dado las cosas ¿Qué nos ofrezco en tu disco? ¿Perdón? ¿Qué nos ofrezco en tu disco? ¿Qué les ofrezco? Les ofrezco lo que suelo Les ofrezco el alma Les ofrezco Trabajo de mucho tiempo Sueños Ilusiones Sudor El plan que tenías Había un plan Para hacer un musical El año que entra Desde principios de año Sigue en fuerza Esa propuesta Y también No se Termina ya Sin lucha musical ¿Verdad? Sí Hoy Hoy es Ahorita me voy al aeropuerto En Guadalajara Y es la última Las últimas dos funciones Este teatro La verdad es una de mis pasiones No la disciplina Y estar trabajando Con esos talentos Allá arriba Es algo que me motiva mucho Pero mi prioridad Es la música ¿Sabes? Es como Es como la necesidad Que tengo de expresarme No es algo opcional O sea Es una necesidad Y entonces Este Pues por allá Se vuelca Completamente todo Y Y seguramente Si hay alguna propuesta Pale Y se puede alternar Este Lo haremos Pero Pero si mi prioridad Este Pues es la música ¿No? Es mi música Y seguiríamos Por ese camino Sin embargo Estamos abiertos ¿No? De repente Que se den Cosas interesantes Como lo Como lo fue esto ¿No? Que además Para mi fue bien divertido ¿No? Me divertí muchísimo Este Y de eso se trata O sea Honestamente No hago cosas Que Que no me prendan ¿No? Y yo lo disfruto muchísimo Y reencontrarme también Ahí con un público Que siempre ha estado ahí ¿No? Que hace la Pues imposible La magia De Timbiriche Porque pues es gracias al público Eso este Ha sido bien Bien padre Bien emotivo Después de Este disco Bueno De este disco de oro La reedición Y estos Perfecidos en radio ¿Crees que Con toda la trayectoria Que tienes Por fin lograste Consolidarte Como solista Luego de Timbiriche? Pues es que Eso pensé Cuando saqué Mi primer disco ¿No? Me vendí disco de oro Y en esa época Eran 150 mil copias La verdad dije Pues ya la hice Creo que esta O sea La carrera Laboral De todos Es como la vida ¿No? Tiene sus altas Y sus bajas Y yo te puedo decir Que desde donde más He aprendido Y desde donde más He sacado jugo Es de los momentos difíciles Porque me han orillado A trabajar más duro ¿No? Hoy lo veo así A lo mejor me hubiera Si me hubiera continuado Con ese éxito De cuando mueres por alguien Me hubiera dormido En mis laureles Y si soy muy fregón Y ahora Estoy más involucrado Y más agradecido También Este He aprendido también A valorar más las cosas Y Entonces Tampoco creo que Este disco Me vaya Es más Lo vemos hoy en día Con Con artistas Que están muy bien posicionados Que de repente Pues sacan un disco Que no Muchas veces A lo mejor Está más padre Que el anterior Pero no pasa nada Y a veces Este No hay nada escrito ¿Sabes? Este Yo seguiré Tratando de ser Honesto De hacer lo que amo Lo que me gusta hacer Y por eso lo hago Honestamente ¿No? Creo que Pues sí El dinero es una consecuencia Para mí De De primera instancia Hacer lo que amo Y lo que me gusta Y este Y por eso El hacerlo Ya para mí Es una ganancia Yo lo dije Y a lo mejor Sonaba como Como marketing Pero el haber Terminado este disco Para mí Ya era un super logro ¿No? Ya lo que Lo que pasara Y eso Era algo que no Que no estaba en mis manos Y también los resultados En cierta manera Yo hago mi mejor esfuerzo Pero Pero No se debe a mí ¿Sabes? Son muchas circunstancias Son muchas circunstancias Son muchas circunstancias Gracias.